Los entretelones del partido Argentina-Venezuela, el cual ganó la Luis Celeste. Allí se ve el momento en que salen al terreno de juego las dos selecciones antes del partido. Fanáticos aplaudiendo a rabiar todo el mundo pendiente de Leo Messi. Como este niño que luego que termina el partido irrumpe en el terreno. Se llama Jason Ibarra, de nueve años, oriundo de la ciudad de Maracay. Salió corriendo, aupado. Mucha gente le decía que corriera. Al final, abrazó a su ídolo, Leo Messi, niño de nueve años. Leo Messi muy cariñosamente le correspondió. Y aquí vemos las imágenes del niño emocionado mostrando su entrada antes de entrar al estadio. Ahora vemos como la policía escolta al mejor jugador del mundo. Muy bien, cuidado. Ahora vemos otra cosa. Como la gente pintó a los árbitros. Le dijeron de todo. ¿Qué tal ese detalle? Por último, vemos a Tomás Rincón cuando en un momento, luego del despelote que entró mucha gente, saca a un niño del terreno de juego. Otro niño que entró de muchos que entraron a ver a los ídolos de la selección. Así pasaron muchas cosas en el partido que no se vio por TV.